Informe especial Y mucha atención a este informe especial Días atrás, pobladores, padres de familia, alumnos, maestros de la escuela José Ángel Ulloa se tomaron el anillo periférico a la altura de esta colonia Exigiendo un puente peatonal porque han habido niños que han sido atropellados Unos, pues gracias a Dios con vida, pero otros lamentablemente murieron También se notaba conocer que la alcaldía iba a llegar Y que iba a hacer los estudios para un puente peatonal Pero que es lo que ha ocurrido, voy con Dilsey Paz, adelante Dilsey Muchas gracias compañeros en los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros En este momento, como usted lo apuntaba, estamos ubicados en el anillo periférico Frente a la escuela José Ángel Ulloa, mire, esto ha sido alegrón de pobres Porque supuestamente las autoridades habían prometido venir a construir un puente aquí en este sector Y como sabemos, no se hace de la noche a la mañana Pero para esta fecha, ya se les había prometido a los padres de familia Y demás personas que viven en este sector Que iban a venir a iniciar a construir el puente Sin embargo, lo que los elementos de la alcaldía, elementos policiales también han realizado Es que se han venido a apostar a este sector a colocar de los famosos conos Miren, los famosos conos y también, pues en este momento, personal está construyendo Mande Aníbal Erler, de la alcaldía municipal, dijo lo que usted nos está dando a conocer De que iban a hacer las cebras Que iban a poner conos Que iban a hacer algunos túmulos Para reducción de velocidad Todo esto mientras se construye el puente Porque un puente, usted sabe que se tarda en construcción Es decir, un puente no es hoy Y mañana debe a estar Sino que sí va a hacer esta situación Va a llegar personal de la alcaldía Para ayudar a los alumnos A los maestros, a los padres de familia A cruzar este lugar que sí es peligroso Pero esto es lo primero que se va a hacer Y es lo primero que se prometió Y después se va a iniciar con la construcción del puente, Dilsey Efectivamente, abogado La señalización fue algo de lo que las autoridades mencionaron Pero los padres de familia también nos han adicionado aquí Que ellos habían prometido ya mandar Pues personal para que inicie A construir las bases de lo que sería el puente Sin embargo, les han mencionado Que lo que se puede hacer hasta este momento Es lo de los conos y lo de las cebras Que en reiteradas ocasiones Pues ya se había dicho que era lo que normalmente Se realiza en los lugares peligrosos Pero los padres de familia lo que quieren Es que con prontitud se les construya el puente Porque ellos mencionan que ya no quieren Más incidentes como los ya registrados Aquí en este sector Caballero Les mencionaron que se iba a venir A iniciar con la construcción del puente Pero lo único que les han brindado Es señalización Actual con el dedo, una vez más La verdad es que aquí es un puente Que se ocupa porque pintura para qué Pues si vivimos de repente en un país Que ni entendemos qué significa eso La vez pasada nosotros dijimos Que se necesitaban unas boyes o unos túmulos Para que el carro de repente baje la velocidad Pero con pintura creo que A todo con el dedo, una vez más O sea que a ustedes no confían En que esto pueda servir Para evitar los incidentes De tránsito registrados aquí en el sector Bueno yo creo que eso se verá entre días pues Que esto está latente Un accidente más acá Y están haciendo esto porque De repente es uno de los accidentes Que se grabaron Que se registraron Pero aquí han habido muchos Solo mi persona ha recogido Cualquier cantidad de personas Y las he llevado al hospital Las autoridades habían mencionado Que esto era lo que se iba a realizar En primera instancia Pero ustedes no confían En este procedimiento Que se está llevando a cabo La verdad no La verdad no La pintura no creo que No hace que un carro baje la velocidad ¿Los vehículos están pasando exactamente A la misma velocidad? Por ahora no Porque hay de repente Cierta presencia policial Y ciertos conos Pero ya una vez Que no esté en eso Va a pasar lo mismo ¿Ya al irse los elementos policiales? Sigue lo normal Carro a velocidad No iría en un cambio No pasaría algo Bueno muchas gracias El caballero Compañeros en el estudio Esto es lo que mencionan las personas Que ellos no confían En que las señalizaciones Sean suficientes Para evitar los accidentes De tránsito En este sector Que ellos lo que exigen Y solicitan a la alcaldía municipal En la construcción del puente Que bien sabemos Esto lleva bastante tiempo Pero si A este tiempo Ya deberían Por lo menos Ir iniciando Aquí en este sector En cámara De José Hernández Si no tienen consultas Voy a retornar con ustedes Bueno muchas gracias Dilsi Y le solicitamos también Paciencia a los habitantes Pues lo que se prometió Se está cumpliendo El puente Desde luego llega Un proceso Un poquito más amplio Pero si Ahí va a haber Policía municipales De manera permanente También ya está la cebra Y van a haber Reductores de velocidad Que ojalá que ayude A que no hayan Niños ni adultos Atropellados en este sector Pero seguimos con Informe especial